Es a mi cocorrindo a quien voy a cantarle A mi pueblito bonito de acá de Sonora, mi estado natal De todo el valle del Yaqui es la flor más hermosa Cuando se viste de gala en sus lindas ferias el día de San Juan Hay alegría en sus hombres valientes de veras Siempre dispuesto